¿Cómo ves? Mañana, mañana, y voy a ver si me da el tiempo y un vuelo para llegar a donde Mario Delgado y la doctora Claudia Sheinbaum den a conocer a los coordinadores y coordinadoras de los diferentes estados de esta defensa de la 4T en diferentes estados, Ciudad de México y otros ocho estados, entre ellos Guanajuato, Jalisco, Morelos, Yucatán, Tabasco, Chiapas, por ahí se me va alguno, pero ¿cómo ves la Ciudad de México? Está que arde la cosa, cuando no sale un desplegado a favor de Omar García Harfush, sale un desplegado a favor de Clara Brugada, está tapizada la ciudad de propaganda política, De acuerdo a las encuestas, están muy cercanos, veo algunas encuestas, Miguel Torruco y Hugo López-Gatell, después de Omar García Harfush y Clara Brugada, en un lejano quinto lugar, Mariana, voy, voy a hacer, pero una, un pronóstico, mañana va a ser un día muy, muy intenso, ¿cómo ves tú, mi querido Ricardo? Sumamente intenso, querido Vicente, sin duda, el tema ha sido ya desde hace días la sucesión en la jefatura de gobierno en los estados, por supuesto, Pero como todavía la prensa es centralista, se está abocando al tema de la jefatura de gobierno, por todos lados vemos columnas, artículos, Y en efecto, bueno, pues hay una actividad política latente, en la Ciudad de México en efecto se definirá quién será el candidato o la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Pero en este preciso momento los dados aún están en el aire, la ruleta sigue avanzando, se están mordiendo uñas ahí los aspirantes, no se ha definido nada, Pero desde mi punto de vista yo aprecio bastante a tres candidatos en específico, pero a dos en concreto, a Hugo López-Gatell me parece un perfil muy relevante, Y sin duda, Clara Brugada, sin embargo, creo, puedo estar equivocado, que la contienda está cerrada en torno a dos personajes, Y bueno, sería Clara Brugada desde mi punto de vista, y Omar García Harfuch, y quien vea otra cosa, no lo sé, no lo sé, A lo mejor tiene otro termómetro de la realidad, yo, la pregunta que he arrojado incluso en redes sociales, por aquí, por allá, Es, será Clara Brugada u Omar García Harfuch, y es ahí, desde mi punto de vista, donde está el auténtico dilema, No solo para el partido Morena, Vicente, sino para la gente, sin embargo, basta ver los perfiles de ambos personajes, Para hacernos una idea de quiénes son, cómo se comportan, y en tal caso, qué podríamos esperar de cada uno, Omar llegó a regañadientes a participar, no quería, él lo dijo al principio, después dijo que sí, que le entraba al proceso, Pero nunca lució cómodo en las entrevistas, sus asesores de imagen, atareados, supieron de inmediato que poseía una personalidad difícil de moldear, A algún amante de los cómics, seguramente se le ocurrió asociarlo con Batman, este superhéroe oscuro, monosilábico, y ensimismado, Y bueno, toda su campaña le hizo transportándose en vehículos blindados, esa es la realidad dura y tupida, En los estudios de radio, en los estudios de televisión, Omar alcanzaba a responder algunas preguntas de manera eficaz, eficiente, Sin embargo, las más veces lucía distante, apartado del entrevistador, y claro, de la gente, Aunque tiene una sonrisa amplia, y como de anuncio dentífrico, sonríe poco y forzado, Pero más allá de los señalamientos que han querido vincular a Omar con el equipo de Quenaro García Luna, Lo cierto es que sí, sí, lo escoltan personajes armados, con el aspecto de viejos agentes judiciales, Que resultan francamente intimidantes, y a Clara Brugada, por otro lado, no hubo que buscarle semejanza con nadie, Habrá quien reproche, diga, es que lleva cinco años como candidata, eso sería algo a percibir, Pero bueno, ella es una política sin duda experimentada, que ha caminado con el presidente López Obrador, Incluso a ras de suelo, la identifican fácilmente en la calle, la gente, su rostro es familiar, Sus maneras afables, ha estado en movimientos sociales, desde hace muchísimo tiempo, Marchando, luchando, hombro con hombro, codo a codo con el pueblo, Su risa es pronta, su risa es contagiosa, no tiene guardia pretoriana, Eso a mí me parece muy importante, las personas que la acompañan, lejos de escoltarla, Están con ella participando, la exalcaldesa de Iztapalapa, aquí cerca por cierto, Es coreada por el pueblo, el pueblo de las colonias, es decir, la gente de los barrios, La gente que se transporta en el metro, en el trolebus, en los microbuses, En fin, la gente que no suele tener palcos millonarios en los eventos de la Fórmula 1, La pregunta sigue siendo la misma, y para la gente, para quién, por quién se decantaría a usted, Yo lo veo de tres, solamente en tres pistas, Clara Brugada, Omar García Jarfush, Y bueno, Hugo López-Gatell, que a mí, le digo, me agrada bastante su perfil, Pero, no veo a Torruco, no veo a Mariana Boy, en fin, creo que la contienda está bastante, Bastante cerrada, en fin, pues ahí, mi percepción, mi querido Vicente. Así es, oye...